Ajo y ajo, ajo y ajo Número 7, la industria Los dariveros eran una gente muy interesante porque el señor tenía un bueno, vendía anteojos vendía revistas what we might have and them used to read new true stories y esas cosas you might have to talk about true stories no, ask about a true story a true romance eran unas revistas que traían cuentos de amores y un montón de cosas entonces él vendía eso ah, y otra cosa cuando llegaba una película a Limón entonces ellos traían las canciones que venían en la película de tal manera que la gente veía la película y después cantaba las canciones que los encontraban cuando me estaba viviendo esos libritos que usábamos en la escuela el New York Infant Rida, Raya Rida él los traía entonces uno había otro señor McGuinness también que los traía pero él traía eso además él hacía y vendía zapatos entonces en Cieniquita él tenía lo que se llama un Tandri Tandri es donde se hace el cuero que cogen el cuero y le ponen sal y lo ponen a secar etcétera y eso y tenía una granja de pollo también era eran muy industriosos y muy industriosos y además tomaban fotos mi mamá bueno ella no entendía muy bien pero ella dice que le sacó una foto de mi hermanita que todavía no se sentaba y ella tuvo la ropa y ella y dijo Ana do no o mi robo mi hand la robo mi robo La madre se fue una mujer muy divertida. Sí, sí. Y la gente le dijo a la. Así que la pregunta. ¿Dónde están los demás? ¿Están los Blacks? Están los Juegos. Ah, ok. Están los Jamaicanos. Ok. Están los Blacks. Si miras a ellos. No piensas que tenían nada. Pero si miras a ellos. Ves que los Juegos eran. Bueno, de cualquier manera. La gente no gusta decirlo. El padre Harris decía que los primeros judíos eran negros. Y Cristo, muy probablemente, era negro también. Y la pregunta que se hacía es que él fue a Egipto y dio las momias. Y dice que las momias eran negras. Entonces, ¿cómo Moisés iba a pasar por hijo de la hermana del faraón? ¿io no? Como Moisés. Bueno. Vamos a darle unaểza de dentro. Sí. O sea, es una discusión. Otra discusión. Otra discusión, lo es bueno para que los בא a pensar en tuve a pensar y pensar que no household. Sí, Tedramiento. Pero es bueno. Pero es bueno. Es importante para gente conocer sus nameses, para mejorar sus namas y ver que también les comamos. Nosotros somos también de Starbucks, por fines del Caribe. Y de estas quienes entraron de los vientrises. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol.